Música 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 Pero no me alegre, yo leí tan mejor, que no la tuyo, yo me amará Me ayúdame, me ayúdame, me ayúdame, no me ayúdame Lo una manera que me suele lo me lobo Yo voy a caminar, yo tengo tu vida Yo voy a caminar, yo leí tan mejor, que no la tuyo, yo me ayúdame Me ayúdame, me ayúdame, me ayúdame, me ayúdame, no me ayúdame Me ayúdame, me ayúdame, me ayúdame, me ayúdame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!